Hoy es Día del Maestro en México y estos son los regalitos que les voy a dar a las maestras de mi niña. Miren qué bonitos, los hice ya saben con délicas de la marca Miyuki y quédate que te enseñaré cómo hacerlo. Ay, miren esta crayola para la maestra de arte. Bueno, como les dije vamos a usar délicas de la marca Miyuki, hilo también Miyuki y agujas para Shakira. Vamos a necesitar estos colores amarillo, rosa, beige, negro y gris. Voy a poner como unos 60-70 centímetros en la aguja, ya le amarré una cuentita al final para que no se nos salgan las primeras cuentitas que metemos. Entonces empecé poniendo una beige, 10 de color amarillo, luego 2 grises y 3 rosas. Vamos a hacerla en la técnica peyote. Entonces mandamos todas estas cuentitas hasta el final del hilo, donde les digo que ya amarré una cuentita, la que sea, solo es para detenerlas. Las mandamos hasta el final, lo volteo, aquí están nuestras cuentitas, lo volteo y voy a tomar una nueva rosita y vamos a entrar de abajo hacia arriba por la segunda rosa que tenemos. Brincamos la primera que está ahí, pues se la dejamos y entramos por la segunda. Jalo bien todo un hilo que se acomoden las dos rositas una junto a la otra, las de abajo. Tomo una nueva rosa, brinco la que sigue, o sea la rosa y entro por la gris. Esto ya he explicado, esta técnica peyote, se va brincando una y entramos por la que sigue. Aquí toma una gris, entonces brinco la que sigue, que es la gris y entro por la siguiente, que es la primera amarilla. Y jalamos bien todo nuestro hilo que se nos vayan acomodando, quedan dos, una, dos, una, así van quedando las cuentitas. Tomamos una amarilla, brincamos una, entramos por la que sigue. Otra amarilla, brincamos una, entramos por la que sigue. Esto nomás para hacer la primera fila, para hacer nuestra base ya de esta que se llama peyote, esta técnica. Otra amarilla, brincamos una y entramos por la que sigue. Y otra amarilla, igual, brincamos la que sigue, entramos por la siguiente. De nuevo, amarilla. Brincamos esa amarilla que nos queda, entramos por la beige, que es la siguiente. Ya nos quedó esta la base del peyote, dos, una, dos, una, dos, uno. Lo voy a voltear para tejer de abajo hacia arriba, me gusta tejer de abajo hacia arriba. Voy a tomar una beige y vamos a entrar hacia arriba, por la amarilla que queda arriba salida. Aquí ya está fila, ya lo que sigue es más fácil porque vamos a entrar por las cuentitas que ya quedan enfrente. Tomo una amarilla, entro por la amarilla de enfrente. Otra amarilla, entro por la amarilla de enfrente. Vamos jalando bien nuestro hilo que nos queden bien acomodadas nuestras cuentitas. Otra amarilla, entro por la de enfrente, amarillo y otra amarilla. Fueron cinco amarillas, una por una. Aquí pues el patrón, el diseño está muy fácil porque nos va marcando qué color sigue. Aquí tenemos que poner una color gris y luego sigue una rosa. Listo esta fila, lo voy a voltear para hacer la siguiente fila. Empezamos una rosa, vamos a entrar por la rosa que queda arriba salidita. Otra rosa. Les digo, esto ya es intuitivo, los colores que siguen aquí sigue una gris. Y siguen cinco amarillas, una por una. Entrando pues por la cuentita que queda enfrente. Ponemos nuestras cinco amarillas. Y sigue, ya terminamos esta fila, nueva fila. Lo voy a voltear. Y les digo, es muy sencillo. Ya el diseño nos va marcando el color que tenemos que poner. Aquí beige, de nuevo cinco amarillas, una por una. Dos, tres, cuatro y cinco amarillas. Sigue una gris y una rosa. Y lo volteamos para una nueva fila. Repetimos, les digo, los colores rosa, otra rosa, gris y cinco amarillas. Lista la fila, la volteamos para nuestra última fila. Aquí vamos a poner la primera, es una beige. Sigue en las cinco amarillas. Una gris y una rosa. Les digo, este ya es la última fila porque ya lo podemos dejar así. Así ya se puede cerrar nuestro lapicito. Ya tenemos cuatro cuentitas en cada fila. Si lo cerramos ya embonan. Miren, ya se puede formar el lapicito. Les voy a mostrar, este lapicito lo hice así, con las cuatro filas. Queda delgadito. O podemos tejer un poquito más para que nos quede más grueso. Este otro. Pero la verdad no se nota mucho la diferencia. Yo los veo igual de lindos. Entonces, lo vamos a dejar así, este. Pero les digo, si quieren tejer para dejarlo un poquito más grueso, pueden tejer que tengan cinco cuentitas en cada columna, en cada fila. ¿Cuál les gusta más? ¿Delgadito o grueso? A mí los dos se me hacen igual de lindos. Entonces, bueno. Les digo, tienen su tejido. Si lo quieren hacer más grueso, van a hacer otra fila. Así de ida y luego otra de regreso. Y ya, y ya lo van a cerrar, así como les digo. Tenemos, nuestro hilo sale de arriba. Vamos a entrar por la de un ladito, la de la otra orilla, por arriba. Y ahora, nuestro hilo sale de abajo, entramos por la de la otra orilla, por abajo. Y lo jalamos. Ahí se me estaba, este, enredando con otra cuentita, que quede bien, bien acomodadito nuestro hilo. Y lo jalamos bien para que se nos cierre. Ahí está, se cierra. Y aquí hasta arriba, yo les pongo una cuentita, una argollita de metal. Yo les puse una de acero inoxidable, esta cuentita. Es como una argollita, pero cerrada. Para que de ahí yo pueda agarrar, ya sea si son aretes, si sea collar, lo que sea. De ahí voy a agarrar mi dijecito. Entonces, entré por la cuentita rosa que queda enfrente. Luego entro por la de un ladito. Para asegurar mejor esta cuentita, pasar dos veces el hilo. Vuelvo a pasar por la cuentita de metal. Y entro por la rosita de enfrente. Así lo voy a dejar dos veces, porque ya sea collar o aretes, no se jalan mucho. Entonces, con dos veces que pasemos está suficiente. Y ahora sí nos vamos a cerrar todo, todo ligecito. Estamos saliendo de la rosita, entramos por la de un frente. La que está ahí enfrentito. Y ahora nos vamos a ir como zig zag. De un lado y luego del otro. Estamos del lado izquierdo, entonces entramos por la rosita del lado derecho. Y luego por la gris del lado izquierdo. Entramos una por un lado y luego del otro lado. No sé si me estoy explicando, pero observen. Ahora estamos en la izquierda, entonces entramos por el lado derecho a la gris. Y la amarilla del lado izquierdo. Seguimos. Estamos del lado izquierdo, entonces entramos derecho y nos vamos a la izquierda. Aquí voy pasando dos por dos, pero si no pueden, pueden ir una por una. En vez de pasar por la de la izquierda y la derecha al mismo tiempo, aquí vamos a pasar solo por una. Sigue la de la derecha. Luego nos vamos a la de la izquierda. Y jalamos bien, que se nos vaya cerrando bien. Luego sigue la de la... ¿Qué? ¿Derecha? Ya me estoy confiando derecha, izquierda. Pero bueno, una y una. Aquí sigue izquierda. Luego les digo, jalamos para que se nos vaya cerrando. Sigue la derecha. Y aquí terminamos esta fila entrando por la beige de la izquierda. Jalamos bien, bien, que se nos cierre. Y ahora tenemos que juntar las dos beige. La beige de la izquierda con la beige de la derecha. Esta cuentita, la turquesa es la que puse al principio. Nomás para detener las primeras cuentitas ya la voy a quitar. Y ahora sí, les digo, voy a juntar las dos beige que tenemos. Estoy saliendo de arriba, entro por arriba, por la de un lado. Y regreso por abajo. Para que se me junten. Jalo bien. Y ya, ya se me juntaron las beige. Ya va agarrando forma este lapicito. Súper lindo. Miren, este le dejé solo con una fila de cuentitas beige. Pero se me hizo como que muy poquito. Este de acá le puse dos filas. Para que tenga más como el cafecito, la maderita. Entonces si quieren lo pueden dejar así. Pero yo le voy a poner otra fila más de beige. Entonces voy a tomar, esta la voy a hacer en la técnica brick stitch. Tomo dos beige. De donde está saliendo mi hilo. Sale de la cuentita. Del hilito que queda a un lado, entro por ahí. Y regreso por la segunda que metí. Jalo bien, que se me acomoden. Tomo otra beige. Ahora entro por el hilo de a un lado. El hilo que queda ahí a un lado. Solo por los hilos. Vamos entrando ahora. Entro por ahí. Jalo todo. Y regreso por esa misma beige. Ajustando siempre bien, bien. Otra vez. Entro por el hilito ahí de a un lado. Jalo. Y regreso por esa misma. Ya quedó esta nueva fila. Ahora voy a juntar las dos beige que me quedaron ahí. Entro por la de un ladito. Por la de arriba. Entro por arriba. Regreso por la otra. Por abajo. Para que se me junten. Ahora sí. Ya le puse una nueva fila de beige. Ahora vamos a poner el negro. Igual lo vamos a hacer en la técnica brick stitch. Que esta técnica es tejer de los hilos que ya están tejidos. Entonces tomo dos negras de donde está saliendo mi hilo. Entro por el hilito de a un lado. Ahí entramos la aguja solo por el hilo. Jalo bien. Y regreso por la segunda negra que metí. Regreso la aguja ahí solo por una por la segunda. Jalo bien. Tomo otra negra. Y ahora voy a entrar. No por el hilo que sigue. Sino nos saltamos uno y por el que sigue. Entro por ahí. Jalo todo. Y regreso por la negra. Apretando bien. Aquí ya solo puse tres cuentitas en vez de cuatro. Porque se nos va cerrando. Vamos haciendo como el piquito. Aquí voy a juntar estas dos negras. Entonces. Entré por la de un lado por arriba. Regreso por la de un lado por abajo. Para que se me junten bien. Que no se me vayan a abrir. Les digo. Estamos haciendo como la puntita. Entonces aquí quedamos tres. Ahora lo que yo pongo es una cuentita. Una chaquira. Las chaquiras son un poquito más grandes que las délicas. Miren. Aquí más o menos ya se ve el tamaño. Las chaquiras les digo. Son más grandes y redonditas. Entonces tomo una chaquira. Y la voy a poner ahí. Como para que se nos vaya cerrando. Se nos vaya haciendo un piquito. Y tomo una délica. Las tomo juntas. La chaquira y la délica. Ahora regreso a mi aguja solo por la chaquira. Brinco la délica. Y entro por la chaquira. Y entro por una délica de las que ya están ahí tejidas en frente. Por una negra. Subo por la de un ladito negra. Por la délica de un ladito negra. Entro de nuevo por la chaquira. Para acomodar bien. Que no nos quede chueco ese piquito. Y regreso por la délica de arriba. Que es el piquito. Bajo de nuevo por la chaquira. Y una délica negra. La de enfrente. Si no nos quedan con un poquito chueco. No sé si me estoy explicando. Pero se ve bien. Creo que sí se alcanzó a grabar. Y ahí está. Cómodo bien mi piquito. Y ya nos quedó listo este lápiz. Lo que hago yo con los hilos sobrantes. Ya lo he explicado muchas veces. Es perderlos. Meterlos por muchas, muchas cuentitas. Por donde sea, arriba, abajo. Para que se me vayan enredando. Y cortarlo al ras. Y lo mismo vamos a hacer con el otro hilito que nos quedó. Lo perdemos por dentro de las cuentitas. Y lo cortamos. Y listo. Nos quedó este hermoso y facilísimo lápiz. Creo que les ha gustado a las maestras. Si yo fuera maestra me gustaría tener uno. Y díganme si quieren que les haga tutorial también de la crayola. Que también, este me gustó para la maestra de arte. Le iba a hacer también un lapicito. Pero dije, no, mejor una crayola. Más artístico.